Muy contento de ver el avance del gran Hospital del Sur, un sueño largamente anhelado por el Itapúa. Este hospital va a ser un hospital emblemático para todos nosotros, ya que vamos a tener una capacidad para poder resolver todos los problemas de mediana y alta complejidad cerca de nuestros hogares. Soy el ingeniero Iván Lischuk, residente general de ORAC por parte del consorcio hospitalario del Sur. Sí, actualmente estamos trabajando con un promedio de entre 200 y 150 personas diarias. El 85% de esta mano de obra es mano de obra local. Una obra tan necesaria, una obra de carácter social que va a llevar tanto beneficio, que realmente nos pone orgullosos que es construido por manos nacionales, con mano de obra calificada. Vamos a seguir apostando a las empresas nacionales porque sabemos que en Paraguay tenemos toda la calidad, todas las capacidades para entregar obras que funcionen. Todas las miradas y todo nuestro esfuerzo están orientados a que en el menor tiempo posible las personas puedan acceder a salud de calidad, a educación de calidad, a rutas de calidad. Y ahí es donde estamos trabajando sin pausa y con muchísimo esmero. Y saber que hoy está avanzando a esta concreción de un sueño realmente me pone muy contento. Gracias por ver el video.